La Iglesia de Milán, Italia, se prepara con desbordante alegría para recibir al Apóstol de Jesucristo en su visita a ese lugar, en el marco de la séptima etapa de su gira universal. Mi hermano llegaba a estos lugares para el año del 2006, llegaba a estos lugares y pues ya el varón de Dios, nuestro hermano Samuel Joaquín Flores, ya había comprado un lugarcito en este lugar para alabar y bendecir el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque él había dicho ya de aquellos lugares de Roma que en estos lugares había visto él un grande pueblo y así fue, compró este lugarcito en la cual está ubicado, muy hermoso, una calle muy transitada, en la cual está cerca la metropolitana, los autobús, y una vía muy hermosa en la cual su nombre es Melchior Elloia. Preparación que va acompañada de alabanzas, consagración y recordación de la palabra de Dios, pues es grande la bendición que se aproxima. Los miembros de la iglesia de Milán han salido a las plazas para hacer una cordial invitación a las personas que transitan por esos lugares, mencionándoles la presencia de la iglesia a la luz del mundo en Italia. Asimismo, la iglesia de ese lugar le dicen bienvenido al apóstol de Jesucristo, Nason Joaquín García. La Paz de Dios, mi llamo Dana Zuniga, vivo en Italia, soy italiana y soy parte de la chiesa del Dios viviente, la luz del mundo, aquí en Italia. Somos alrededor de 23 miembros, incluso 5 niños, y cada uno de nosotros es muy contento de recibir el apóstol de Jesucristo. Bienvenido al apóstol de Jesucristo a Cuesta, Chita, Milano, Italia. No le vamos a recibir como el hijo del varón de Dios, no le vamos a recibir como pastor de la iglesia, le vamos a recibir como auténtico siervo de Dios, por lo cual le decimos varón de Dios, sea bienvenido en este lugar y que el Señor lo siga bendiciendo. Con imágenes de Keren Riquelme, informó para LLDM News, Jada y Rangel.